Para que todos podamos disfrutar de vacaciones durante el mes de julio, el Ente Tucumán Turismo y los empresarios de turismo de Tucumán han presentado paquetes económicos. En este caso de los programas, el programa Destinos Abiertos, es a través de las agencias de viaje locales, tanto emisivas como receptivas. Una vez que uno compra, tiene una cierta cantidad de beneficios extras que si vos fueras a contratarlo en forma directa. Y se benefician todos, como te digo, porque una vez que uno compra este programa, se beneficia desde el guía, el transportista, el gastronómico, el hotelero, la agencia de viaje, el artesano. En el transporte público de pasajeros hay un 50% de descuento. También si lo compras a través de una agencia de viaje, si compras el programa a través de una agencia de viaje, hay un descuento del 50% en distintas empresas de micros que te llevan a los destinos turísticos. Son paquetes muy accesibles, ahí podemos ver algunos de los paquetes, pero van desde hotelería, con dos noches de alojamiento, con excursiones gratuitas, con media pensión incluida, con los niños gratis, a 3.500 pesos por persona en base de habitaciones dobles. ¿Hasta cuándo van a estar disponibles estos dos programas? Dos meses van a tener de duración estos programas, que son casualmente para poder arrancar con esta temporada de turismo y si es necesario lo ampliaremos con los subsidios, haciendo nuevos convenios, ampliando la cantidad de días.